Esperando esta navidad, dime cuándo, cuándo llegarás Ya estoy bajo, ey, el muerdagol Santa, dime si él llega hoy Yo no quiero Gucci ni Prada, pero dime dónde estará mañana Y pa' dónde sea que tú te vayas, one of the best Esta navidad, voy donde sea que tú te vayas Esta navidad, nada será lo mismo si no estás acá Oh, esta navidad, amarás que fue nada más Esta navidad, voy donde sea que tú te vayas Me han preguntado los duendes que ando buscando Y yo contesto with my baby, I'm fine Y no, no quiero encender la chimenea, bebé Porque si viene, we're gonna start fire Baby, yo te esperaré, sabe que vamos a estar bien We ain't need no nadie más, and I know that you'll be there I won't wear the gold, I wanna be there los dos Yo no quiero Gucci ni Prada, pero dime dónde estará mañana Y pa' dónde sea que tú te vayas, one of the best Esta navidad, voy donde sea que tú te vayas Esta navidad, nada será lo mismo si no estás acá Oh, esta navidad, amarás que fue nada más Esta navidad, voy donde sea que tú te vayas Esta navidad, voy donde sea que tú te vayas Esta navidad, nada será lo mismo si no estás acá Oh, esta navidad, amarás que fue nada más Esta navidad, voy donde sea que tú te vayas Esta navidad, voy donde sea que tú te vayas Esta navidad, voy donde sea que tú te vayas Esta navidad, voy donde sea que tú te vayas